De inmediato nos trasladamos a Miraflores con nuestra compañera Javier Nichirino. Javier, buenas noches. Sí, buenas noches. Establecemos el presente contacto desde la sala de prensa del Palacio de Miraflores. Acaba de culminar el Consejo de Ministros número 352, presidió el día de hoy por el primer vicepresidente o por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El balanza lo estará ofreciendo el vicepresidente sectorial para la comunicación y cultura, Jorge Rodríguez. Escuchemos. El primer consejo de ministros número 352, presidió el día de hoy por el primer vicepresidente Muy buenas noches. Después de este pequeño perfecto técnico, quería informar que acaba de concluir el primer consejo de ministros protagonizado por nuestro presidente Nicolás Maduro con su nuevo equipo ministerial que fue juramentado hace unas pocas semanas después de la inmensa victoria del pueblo de Venezuela el pasado domingo 20 de mayo. De manera concienzuda y ardua, el presidente Nicolás Maduro sentó las bases de lo que él mismo ha denominado el nuevo mapa de acción prioritaria del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario. Recordemos que en su presentación de credenciales ante la Asamblea Nacional Constituyente estableció seis líneas estratégicas a través del cual correrían los ejes principales de la acción de gobierno. La primera línea correspondiente al diálogo, la pacificación, la reconciliación, el gran diálogo social con el pueblo de Venezuela con todas y con todos, el plan económico para la conformación de un gran acuerdo económico y productivo, la lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno que en la historia de Venezuela más ha combatido la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, el fortalecimiento, lo que es el corazón de la acción del gobierno bolivariano, el fortalecimiento y ampliación de un sistema poderoso de protección y acción social, un sistema moderno de protección que ampare al pueblo frente a la depredación de un sistema capitalista que cada vez se perfila como de acción más salvaje y de acción más agresiva contra el pueblo de Venezuela. La quinta línea estratégica, recordando, es la defensa de Venezuela frente a la acción brutal del imperialismo norteamericano y un eje transversal, una línea estratégica que atraviesa de manera transversal toda la acción del gobierno bolivariano, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, es la ratificación del socialismo bolivariano, de un socialismo humanista, pacifista, que ponga el acento en la protección de todas y de todos. Hoy el presidente Nicolás Maduro ha incorporado una séptima línea estratégica para la acción del gobierno, incorporando una línea de infraestructura y de servicios públicos, para que las ministras y los ministros se aboquen de manera inmediata a la solución junto al pueblo de problemas acuciosos para la vida diaria, para la cotidianidad de todas nuestras hermanas y de todos nuestros hermanos. Temas como el tema del transporte, el tema del agua, ha aprobado el presidente un plan especial para la recuperación en tiempo perentorio en las próximas semanas, del aporte de agua potable a la Gran Caracas, el tema de la salud, la reintegración de un verdadero sistema nacional integrado de salud pública, el tema del transporte público, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades, todo lo que tiene que ver con frenar el sabotaje, el verdadero paro de transporte que perpetraron algunos sectores privados de transporte en los tiempos previos a la elección presidencial, el tema del gas doméstico, es decir, los temas de servicios, de cuidado de nuestro pueblo, fueron especialmente abordados por el presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Fue un consejo de ministros donde se fue línea estratégica por línea estratégica, revisando la conformación de un mapa de acción prioritaria de gobierno, punto por punto. Un gobierno que tiene que perfilarse con mayor eficiencia, con mayor respuesta en la acción y en las necesidades del pueblo de Venezuela. Un sistema también de evaluación permanente de ministras y ministros, con resultados claros que puedan presentarse al pueblo de Venezuela, pero que también sirva para la evaluación que el presidente Nicolás Maduro hará de manera permanente del funcionamiento de nuestras ministras y de nuestros ministros. Así que ha sido un consejo de ministros para el dibujo del mapa de acción inmediata. Ha sido un consejo de ministros para evaluar punto por punto, para aterrizar en las líneas estratégicas. No quedarnos solamente en el enunciado. No quedarnos solamente en mencionarlo o decir a cada rato sobre el carácter socialista de nuestra revolución. Ha sido muy enfático el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que en cada una de las acciones, de cada uno de los ministerios, de cada una de las vicepresidencias sectoriales, sea el socialismo, la construcción del modelo socialista venezolano lo que prevalezca en la acción del gobierno. Con énfasis especial en economía, la protección permanente, absoluta, completa del pueblo de Venezuela y una atención fundamental en aquellos servicios que han recibido el deterioro por fuerza de la guerra económica, por fuerza del bloqueo, por fuerza del sabotaje del que el pueblo ha sido víctima en los últimos meses. Así que con este mapa ya dibujado, ya establecido, con un sistema de evaluación permanente de nuestras ministras y nuestros ministros, sobre todo un sistema de evaluación permanente de la acción de gobierno, la búsqueda de un sistema de mayor eficiencia a través del contacto directo, como ya lo demostró el presidente Maduro, a través del carnet de la patria, de un contacto directo del gobierno bolivariano con el pueblo de Venezuela, pues también se dibujaron propuestas para hacer más eficiente este gobierno que cada vez apunta más hacia ir a una forma de gobierno digital y de relación directa con todas y con todas. Así bien, escuchadas y establecidas las directrices fundamentales del presidente, con lo que ha sido el primer consejo de ministro con su nuevo gabinete, ya vamos en las siete autopistas de las siete líneas estratégicas a cumplir, a hacer cumplir y ejecutar el nuevo mapa de acción de gobierno. Muchísimas gracias para todas y para todos. Este es el balance por parte del vicepresidente para la comunicación y la cultura, Jorge Rodríguez, de este consejo de ministros número 352. Ha dicho que se han sentado las bases, el mapa de trabajo de este nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Igualmente ha destacado el balance, lo que ha sido la evaluación de las seis líneas de acción estratégicas fijadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y ha anunciado una cesta que estará dedicada a el análisis y la supervisión de los servicios públicos de nuestro país, como el transporte, la salud, la educación, la vivienda, entre otros temas de gran interés para la población venezolana. Igualmente anunció sobre un plan especial para abordar el tema del agua en la Gran Caracas. Es parte de la información que se genera desde la sala de prensa, desde acá, desde el Palacio de Miraflores, y con ella nosotros retornamos este contacto nuevamente a los estudios. Adelante.